Precisamente en otras noticias, dos mujeres hispanas se enfrentan cargos de abuso infantil luego que su hija adoptiva denunciara que le hacían comer sus alimentos en un baño y la golpeaban constantemente. Según la Fiscalía, Regina Márquez, de 35 años, y su novia Diana Martínez, de 36, abusaban de la menor de 6 años, aislándola por completo y encerrándola con llave en un baño. Márquez es la tía de la niña y decidió adoptarla, luego que su madre biológica no pudiera cuidar de ella y los investigadores dicen que la niña tiene graves heridas en su cuerpo, incluyendo un brazo roto y varios de sus dedos estaban fracturados. Las dos mujeres permanecen arrestadas bajo una fianza de 35 mil dólares cada una y su próxima audiencia es el 27 de septiembre.